de luto hasta que ese informe sea rendido y se identifique a quienes fueron los responsables y culpables de ese grave delito que se cometió. Estoy de acuerdo con todos los sectores de la República Dominicana y muy especialmente de la juventud que estuvo aquí en esta plaza, en el trabucazo 2020, en que esa investigación tiene que arrojar unos resultados, porque, y lo voy a ratificar, los miembros del pleno de esta Junta Central Electoral, el personal de esta Junta Central Electoral, se merecen esa investigación y que el informe arroje los resultados que tengan que ser esos resultados. Yo espero, como un hombre que ha dedicado su vida a servirle al Estado Dominicano, porque soy un hombre de Estado con casi 50 años de servicio al país en el sector público y en el sector privado, que ese informe arrojará luz sobre estos hechos. Y al mismo tiempo, invitar al pueblo dominicano a que asista a las próximas elecciones municipales a elegir a los candidatos de su preferencia, porque esta Junta Central Electoral no tiene candidatos de su preferencia. Hasta donde podemos hablar de neutralidad, independientemente de lo que piense cada miembro del pleno de la Junta o todo el personal de la Junta. Aquí se ha hecho un trabajo para que haya un resultado que le permita al país conocer qué ocurrió ese 16. Quiero decir también, frente a todos los sectores del país, que el presidente de esta Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, habló por teléfono en presencia de miembros del pleno y de varios observadores internacionales con el señor Luis Abinader por teléfono, que fue consultado y se escuchó su opinión a favor de la suspensión de esas elecciones. Lo mismo se hizo con el doctor Leonel Fernández Reina, al cual se le llamó en tres oportunidades y no respondía a la llamada hasta que finalmente se le contactó. Y por último, también se llamó al presidente de la República y la respuesta de este fue que se hablase con el liderato político. Esta Junta no tiene nada que ocultar. Eso sí, esa investigación tiene que arrojar resultados para que la democracia dominicana se consolide, como es un derecho de este pueblo que tiene muchas elecciones. Ahora, aquí hay muchos sectores del país que han sido responsables de una campaña permanente contra la Junta Central Electoral. Y ustedes en los medios de comunicación saben muy bien quién han sido actores permanentes de esa campaña de agresión permanente contra la Junta Central Electoral. ¿Cuáles sectores? ¿Cuáles sectores, magistrado? Hay sectores que están infiltrados en los medios de comunicación, sectores que están infiltrados en ONGs en el país, financiadas con recursos extranjeros y todo el mundo los conoce y todo el mundo sabe quiénes son esas personas que están en los medios de comunicación que han mantenido esta campaña de agresión permanente contra la Junta Central Electoral. Pero nosotros, lo advierto, haremos nuestro trabajo hasta el final. Y somos responsables, lo repito, porque al final de una vida, como lo dije anteriormente, no voy a permitir que mi hoja de servicio se empañe. Y por eso a partir de ayer llevo esta corbata negra y no me la quitaré hasta que ese informe de la OEA final identifique qué fue lo que ocurrió finalmente en este momento. ¿Pagado por quién? ¿Usted cree qué? ¿Usted cree que... ¡Más y...